¿Qué es el concepto de Estado y el concepto de nación? ¿Qué es el concepto de nación? ¿Qué es el concepto de nación? De hecho, el Estado lo podemos definir de una manera clara, contundente, sintética y muy corta como la personalidad jurídica de la nación. Es el instrumento que tiene la nación para funcionar, para establecer relaciones hacia adentro, hacia sus propios nacionales y también hacia afuera para defenderse, en el caso de la guerra, del ejército o también para establecer relaciones internacionales, regular el comercio exterior. En definitiva, es la personalidad jurídica de la nación. De la misma manera que los accionistas en una sociedad de capital o los partícipes constituyen el cuerpo social de una actividad económica, y el órgano de administración sería el gobierno de esa sociedad como tal constituida de capital, esa personalidad jurídica que sería a través de la que se actúa. Y es que, como en otras ocasiones, no debemos perder de vista que la política es heredera de los conceptos jurídicos, como ocurre igualmente con el concepto de representación. Bien, teniendo claro que el Estado es la personalidad jurídica de la nación, la respuesta a la pregunta que nuestro amigo nos formulaba viene clarísimamente. Los nacionales pertenecen a la nación, las personas pertenecen a la nación, las máquinas, como es el Estado, que es lo que permanece, lo estable, no tienen hijos, evidentemente. A tal punto es así que también, para tener un poco claros los conceptos, hay que tener claro también la propia etimología de las palabras. De hecho, nación viene de nacimiento, de nascere, de nacer. La nación es la comunidad histórica fruto del decantamiento que está en nuestro ADN y que determina el devenir de unas características propias de un grupo nacional. Por eso es erróneo en realidad decir que los españoles son españoles porque están en España. En realidad los españoles son españoles porque son de España, como su propia flora, como su propia fauna, como sus propios ríos. Son frutos de ese decantamiento histórico del devenir, que depende más de la geografía o, como digo, de la guerra, de los hechos históricos, que de las propias decisiones que adopten individualmente sus propios nacionales. A tal punto que el error de pensar que los nacionales pertenecen al Estado, que echaría por tierra incluso, aún no siendo yo marxista, debo decirlo, toda la teoría marxista en el sentido de que el propio Marx hablaba de que el proletario lo único que tenía era a sus hijos. Los hijos en realidad para Marx no eran del Estado, sino del propio proletariado y eso era lo único que tenía él. Gramsci, que era mucho más fino, a mi entender, siendo marxista también, decía que el Estado era hegemonía más dictadura. Y cuando habla de dictadura, en términos marxistas, sí es cierto que hay que señalar una cosa que también tenía razón Gramsci en esto, que el Estado nunca puede ser democrático. La democracia es otra cosa. La democracia es la relación entre los poderes políticos del Estado y los poderes políticos de la nación. El legislativo, que es a quien pertenece, o el poder político de la nación, frente al Estado, que es el poder ejecutivo en sí mismo. Eso, quizás el concepto de Gramsci, saliendo ya del marxismo y de ese concepto que hacía de Estado como de hegemonía más dictadura, podría decirse, día de hoy, que esa personalidad jurídica de la nación, en el modo descriptivo de cómo funciona, sería gobierno más administración. Es decir, también es un error muy común hablar de que el gobierno, equiparar el Estado con el gobierno, no es lo mismo. Yo siempre suelo poner un ejemplo que creo que es bastante ilustrativo. Si nosotros viajáramos en un coche, a lo largo de nuestra vida comparáramos la vida pública con la vida particular, o un viaje en coche, el chasis, el motor, todo lo que, el aparato del coche, propiamente dicho, la máquina, sería el Estado. Mientras que los que viajamos dentro somos la nación, quien lo ha construido a posteriori el Estado. No es antes el coche y después son las personas, primero son las personas y después son el coche que lo utilizan para moverse. Ese aparato, eso que permanece, sería el Estado, mientras que los viajeros serían la nación. Y dentro del Estado estaría el gobierno, que sería el propio volante, la dirección de ese vehículo, en esa mecánica del Estado. En consecuencia, creo que queda con esta comparación, o con este ejemplo, y con lo que acabo de decir, claramente de manifiesto, como el, o explicado, como el elemento poblacional, la ciudadanía, los gobernados, lo que se llama vulgarmente el pueblo, los ciudadanos, son fruto de la nación. Es que son la nación, en definitiva. Sobre ese decantar histórico, con unas características comunes, esa comunidad histórica decantada como fruto de la historia, que sólo podemos tomar y transmitir a la siguiente generación, sin ser patrimonio de una de ellas. Sin embargo, el Estado es esa personalidad jurídica de la nación, que permite que la nación se manifieste efectivamente como correa de transmisión en su actuar político. Y el gobierno es esa parte dentro del Estado que lleva una sociedad política extraída de la nación y que ocupa el gobierno durante un tiempo, si estamos ante una democracia. El Estado nunca puede ser democrático, sino lo que determina una democracia es la relación entre los poderes políticos del Estado y de la nación, entre el legislativo y el ejecutivo. Cuyo equilibrio sólo se puede conseguir a través de la separación de poderes. Espero poder haber aclarado a esta persona, amiga de nuestro seguidor y amigo igualmente, este concepto que creo que es esencial y cuyo desconocimiento da lugar a muchísimos errores de consecuencias fatales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!